Hola, hola, aquí Mitzi y Lucerito, quiero mandarles saludos a mi querido amigo Jesús Ramírez al igual que invitarlos a ustedes a que se suscriban y sigan su página de Promociones Ramírez Saludos, besos y abrazos Saludos, besos y abrazos aquí en esta tarde maravillosa ¡Ale pues que esto que no! ¡Ale pues que no! ¡Vamos a ver quién tiene la pelea! ¡Ahí está! ¡Un destructor que vende cara a la derrota! ¡Pero que muere el dólar! ¡No empiecen a tirar lampas de cerveza! ¡No piden lampas de cerveza! ¡Van a ver señoras y señoras! ¡Se va a desprender acá! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Cayeron bonito los cabezales! ¡Y el de las bandidas Guanajuato lo va a cruzar! ¡Y se va a bajar de pie! ¡Y es la juventud de las bandas que le toca la diálogo! ¡Si les gustó la jugada ahí está el amigo Memo Campo Jr Jr. ¡Echándole los cinco diamantes! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se oiga el reconocimiento para ganadero y jinete! ¡Con toda nuestra raza! ¡Salucita! ¡Salucita de la buena! ¡Montebreza! ¡Va más armado que uno! ¡Este brindis va también para los amigos de los huracanes del norte! ¡El rayito de la tenencia es el cabrón Imago! ¡Ándeme mi amigo! ¡Tarru! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que te cae bonito la banda el récord por el malecón! ¡A la vez con la banda muy alegre los diezitos! ¡Seo! ¡Royace! ¡Anda caball ito! ¡Lo volvió a la Plata del Rojo tu gracias! ¡下去 a devolver Juan! ¡SchLe Dao! ¡Seo! ¡Inomeñ verg współandanteными libretas! ¡Gracias! En la calle, con su lindo caminar y yo me aceleró Están sensibles, tu medir Y su camino se arrepentó a los bailes Cuando llego, tu zapato de tacón, su pata corta Su pata corta, su pata corta Aquí viene una revancha ya que anoche le metieron un porrazo a este toro llamado Confetti Al amigo Petrillo de la Costa Pero en la historia se puede escribir diferente En la historia se puede escribir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.